La historia empieza con esta chica que a primera vista parece farmacodependiente, en abstinencia. Le dice a esta secretaria que tiene una cita, pero ella le explica que su cita es la semana próxima. Alega que debe ser un error porque le confirmaron por correo que es hoy, pero la gorda sigue diciendo que es la próxima semana. Porque según ella, en la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, no cometen errores. Ella le muestra un frasco casi vacío y le dice que se le están agotando las medicinas, que algo muy malo pasará si se terminan sus pastillas. Pero ella le contesta que los medicamentos pueden reabastecerse por teléfono, que no era necesario ir. Se molesta y le dice que si no consigue las pastillas, pronto sacará sus intestinos mientras ella le suplica que se detenga. Pero lo dice con una voz que no es la de ella. Algo anda mal. Ella le entrega un formulario para que lo llene en la sala de espera. Saca el frasco con las últimas dos pastillas, traga una y guarda la otra. Esto hace que ella vuelva a componerse. Se encuentra con este gordo y le dice que debería estar en urgencias porque tiene algo metido en el cráneo. La bola de grasa parece que indo a los tenis. Y ella empieza a llenar el formulario. Pero le da curiosidad saber si el tipo murió o sigue vivo. O tal vez sus intenciones son comérselo. Sea cual sea la razón, ella se le acerca. Le pregunta que si puede escucharla, pero el cerdo no da señales de vida. Entonces, ella saca la última pastilla. Empieza a retorcerse y dice que necesito un doctor. Aparentemente se le montó el diablo. Diablo, señorita. Y valió verga el negro. Llega la tipa y menciona que el doctor ya está listo para ver al moreno. Le pregunta que dónde está un negro gordo que estaba ahí sentado. Ella responde que se cansó de esperar. ¡Esta perra está loca! Dice que es su turno, ya que piensa que el tipo se fue. Pero ella responde que no, que ahora es el turno de ella.